Bienvenidos nuevamente los saludo con muchísimo gusto con este vídeo voy a iniciar una serie de válgame la redundancia de vídeos en donde les estaré alejando las listas de reproducción con moldes y trazos para niña y para niña voy a iniciar con el trazo básico para una talla de niña de dos años los estaré subiendo por tallas con la finalidad de que quienes no tengan presente al niño o niña a quien se lo vayan a elaborar puedan realizarlo únicamente basándose en algunos contornos que vamos a necesitar para poder elaborar las tallas o en el caso de que quieran utilizarlos para confeccionar ropa para vender les servirá mucho ya que las tallas que vamos a estar utilizando son las más comerciales. Los contornos que básicamente necesitamos es el contorno de cintura y el contorno de pecho este molde ya es un trazo base que incluye los centímetros que necesitamos dejar como afloje por lo que este molde les va a servir para elaborar cualquier tipo de prenda basándome en la medida de contorno de pecho este molde o patrón podrá servirles para un contorno de pecho desde los 53 hasta los 55 centímetros lo dejamos un poco holgadito por lo que probablemente no tengan ningún problema extendiéndolo hasta 56 centímetros de contorno de pecho los materiales que vamos a necesitar son tijeras lápiz, lapicero, marcador, lo que ustedes tengan regla curva una regla recta papel les recomiendo un papel grueso para que tenga más durabilidad su molde yo estoy utilizando un papel mina mina gris así se llama pueden utilizar cartoncillo papel kraft o cualquier otro tipo de papel que sea un poco grueso en este vídeo vamos a realizar el trazo de la parte de la espalda vamos a iniciar verificando que las esquinas de nuestro papel estén perfectamente escuadradas como en mi casa de izquierda a derecha en la parte superior vamos a marcar 5 centímetros y medio para ancho de cuello sobre la horizontal sobre la vertical vamos a marcar un centímetro y medio y formamos un rectángulo vamos a colocar ahora nuestra regla curva con la base más curva de esta forma en el rectángulo y aquí vamos a unir desvaneciendo en la línea recta como largo de sisa vamos a dejar la medida de 14 centímetros y medio los vamos a marcar en cualquier otro punto para hacer una línea derecha el largo de espalda hasta la cintura será de 25 centímetros y los marcamos igual en cualquier otro punto ahora vamos a marcar la mitad de ancho de espalda esa la vamos a trazar de izquierda a derecha justo sobre la línea donde marcamos el cuello horizontal aquí le vamos a dar una medida de 12 centímetros y medio unimos nuestra línea de largo de sisa y de una vez le vamos a dar el ancho del contorno de pecho que será de 15 centímetros aquí mismo marcamos lo mismo que marcamos de ancho de espalda 12 centímetros y medio y unimos con una línea sobre esta línea vamos a marcar la caída de hombro y le vamos a dar 2 centímetros y medio marcamos ahora vamos a medir desde esta marca hasta la línea de sisa y la medida que nos dé la vamos a dividir a la mitad nos tiene que dar 12 centímetros a la mitad serían 6 centímetros en esa mitad vamos a marcar medio centímetro hacia adentro es decir de derecha a izquierda y ahí vamos a poner una marquita ahora con la parte más curva de nuestra regla curva vamos a unir el medio centímetro que acabamos de marcar con el ancho de pecho colocamos nuestra regla de esta manera y marcamos vamos a dar el largo de hombro uniendo la parte más alta del cuello con la línea de caída de hombro y le vamos a dar un largo de 8 centímetros y ahora con la parte menos curva de nuestra regla vamos a unir ese punto con este y ahí ya tienen marcada su sisa nos venimos a la línea de cintura y en la línea de cintura donde marcamos el largo de talle de 25 centímetros vamos a dar el ancho de cintura y ahí vamos a marcar 13 centímetros y medio les voy a dar el aumento para pinza por si el modelo que ustedes van a realizar lleva alguna pincita o quieren hacer algún plieguecito muy pequeño también se puede utilizar en el caso de que quieran más holgada la prenda si no lleva nada de eso lo pueden omitir y de aumento para pinza vamos a dar un centímetro y medio unimos la sisa con la cintura recortamos si en su modelo van a realizar la pinza lo único que vamos a hacer es dividir a la mitad la medida de contorno de cintura que en este caso son 13 centímetros y medio que son aproximadamente 6.7 y medio centímetros los marcamos ahí y en la línea de cisa igualmente 6.7 y un pedacito unimos en línea recta y tomamos la medida de cisa a cintura en este caso son 10 centímetros y medio esa medida la vamos a dividir en tercios y únicamente marcaremos el tercio de la sisa hacia la cintura son 3 centímetros y medio esta medida de pinza no es fija puede variar dependiendo del modelo que estemos realizando lo más común es que se divide en tercios o que de la sisa hacia la cintura sobre la línea que marcamos bajemos 2 centímetros y medio esas son las medidas más comunes pero como les digo puede variar dependiendo de los modelos ponemos nuestra marca y en la cintura vamos a dividir el centímetro y medio marcando punto 7 y un pedacito más a cada lado y unimos al tercio que acabamos de marcar pueden unir con su regla curva por la parte menos curva o con regla recta yo en niñas realmente prefiero utilizar la regla recta y ahí quedaría marcada su pinza no vayan a olvidar al marcar en tela que se debe de dejar un centímetro o centímetro y medio para costura si les gustó regálenme un like suscríbanse al canal activen la campanita para que se les notifique en cuanto se suba un nuevo video espero que puedan apoyarme con esto ya que ustedes saben que es la única manera en que este canal siga creciendo me despido de ustedes deseándoles como siempre que Dios los bendiga que se les notifique